El Señor los bendiga a todos en este martes 19 de enero, cuando compartimos con ustedes una quinta clave para comenzar bien el año. Entregamos esta reflexión y este día a nuestra Madre la Santísima Virgen María, con la que hemos empezado precisamente el Año Nuevo, cuando el primero de enero celebramos a Santa María, Madre de Dios. A ella le pedimos su intercesión para que nos acompañe, nos bendiga, nos cuide en el año que recién estamos comenzando. Iniciemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta quinta clave para comenzar bien el año, aprendió uno que en la vida la fortaleza nos viene solamente de Dios. Quiero comenzar mi reflexión compartiendo con ustedes que toda la vida pretendemos los seres humanos mostrarnos fuertes ante los demás, y mostrarnos y demostrarnos fuertes ante nosotros mismos. El ser humano a nivel macro quiere mostrar la fuerza militar, la fuerza económica, la fuerza política, y a nivel micro o personal quiere mostrar fuerza y vigor material, una fuerza en la palabra, fuerza verbal, y una fuerza en el psiquismo, fuerza emocional. Esa es una realidad, desde que el hombre es hombre, desde que el mundo es mundo, el ser humano ha pretendido siempre mostrar y demostrar ante los demás, y ante sí mismo, que es fuerte. Pero cuando uno ve la realidad de la vida, cuando entra en la profundidad del misterio humano, descubre todo lo contrario, que el ser humano es tremendamente débil. Piénsese en realidades que nos tocan universalmente a todos. Háblese de la vejez y el deterioro que ella trae. Háblese de la enfermedad que nos visita en cualquier etapa de la vida. Háblese de la muerte por cualquier circunstancia. Descubrimos que los seres humanos no somos tan fuertes, que por el contrario somos frágiles, débiles, limitados. ¿Qué no decir en el plano interior cuando el hombre, la mujer, estamos sometidos todos a la tentación, expuestos al mal, al pecado? San Pablo entendía esto muy bien y decía, porque hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quisiera realizar. Pobre de mí, que no gobierna mi vida la ley del espíritu, sino la ley de la carne. Por eso, en esta quinta clave que estamos desarrollando este primer mes del año, de enero, para que comiences bien este 2021, te invito como a tres momentos para que descubras que la fuerza auténtica no es la fuerza exterior, la fuerza material, la fuerza y el vigor físico, siendo importante, pero no es el más importante. La vida nos enseña que la fuerza más importante viene del interior del hombre, de lo profundo del ser. Y es aquí donde te presento una primera clave. Pídele a Dios la fuerza de la voluntad. En las teorías más clásicas de la mística, se habla de las tres potencias del alma, bueno, también desde la filosofía, las tres potencias del alma. Se habla de la voluntad, se habla del entendimiento y se habla de la memoria. Pues hablemos de la fuerza en la voluntad, una voluntad firme, sostenida, cuando a veces nos queremos dejar agobiar por la pereza. Cuando nos dejamos dominar por los malos hábitos en el sueño, entonces me acuesto tarde, me levanto tarde y no domino por mi voluntad, mi sueño, mi sueño, los malos hábitos de alimentación, los malos hábitos de ejercicio. Me dan muchas ganas de hacer ejercicio y deporte, pero me las aguanto, dice el flojo, para ejercitar deporte. Necesitas la fuerza de la voluntad para que los instintos, la pereza, los malos hábitos, no determinen, no gobiernen tu vida. Recuerda que la voluntad es demasiado importante a la hora de poner coto, límite, a una situación que puede destruirte. Con razón, un viejo adagio de la sabiduría popular reza así, que un hombre sin voluntad es como un soldado en la guerra sin arma, como un viajero en una aventura sin dinero, como una nodriza que debe alimentar a un niño sin leche. No puedes dejar que la vida te gobierne y te vaya llevando zarandeado como una barca, mecida por las olas tormentosas en medio de la tempestad. Toma el timón de tu vida y por una voluntad firme, fuerte y férrea, las tres Fs, firme, fuerte y férrea, gobierna tu vida y dale direccionalidad a todas tus acciones en este nuevo año del cual estamos todavía en el primer mes. Pero bueno, hay una segunda fuerza interior muy importante y que a veces no reconocemos y debe estar presente en todo ser humano. Es la fuerza moral. ¿Cómo definiríamos esa fuerza moral primero como y ante todo como un regalo, un don, una gracia de Dios? Hay que pedir la fuerza moral, uno, para perseverar en el bien y dos, para rechazar y resistir el mal. He visto no pocas personas que por falta de fuerza moral, ante las primeras dificultades no perseveran en el recto obrar, en la virtud, se desaniman fácilmente. Y esa fuerza moral nos tiene que ayudar en un segundo término, a luchar, a resistir el mal, a vencer las tentaciones. A no dejarnos arrastrar por las seducciones, fascinaciones con las que se envuelve el mal que engaña y entra en el alma. Una persona con fuerza moral dice, me empezó a gustar el juego en los casinos, no vuelvo a entrar a un casino. Una persona con fuerza moral dice, tuve una aventura con una persona que no era mi pareja, mi cónyuge, no vuelvo a hablar con esta persona porque me siento débil frente a ella y voy a cortar con esto. Una persona con fuerza moral dice, me encanta el dinero, pero me está ganando la batalla, la codicia de tener, voy a trabajar por la alegría de servir y no solamente por el afán del dinero que me vuelve una persona codiciosa. Una persona con fuerza moral dice, lo que estoy sintiendo es envidia, dolor por el progreso de otra persona o alegría por el fracaso de la otra persona. Dolor por el éxito de una persona o alegría por el fracaso de esa persona. Hay tantas realidades en la vida que nos llevan a nosotros a decir, tengo que parar. No dejes que la ira, la lujuria, la pereza, la codicia, la envidia, el orgullo dominen tu vida. Necesitas este año y todos los años de tu vida fuerza moral, repito, para perseverar en el bien y para atajar, resistir, rechazar el mal. Pero finalmente habría una tercera fuerza interior, muy importante, tal vez la más urgente en los hombres y mujeres de nuestro tiempo y que a veces no tenemos conciencia de que ella es necesaria, es esencial en la vida. Ya no hablamos de la primera fuerza interior, la fuerza de la voluntad. Ya no hablamos de la fuerza moral para resistir el mal y avanzar y perseverar en el bien. Hablamos de la fuerza espiritual, la fuerza del espíritu. Los santos y especialmente los santos tuvieron la fuerza espiritual de una manera extraordinaria y ella la definimos como la capacidad de resiliencia, la capacidad de levantarnos frente a la adversidad, la capacidad de superar pruebas, la capacidad de no dejarnos vencer y aplastar por los sufrimientos que todos podemos tener en la vida, expresados como injusticias, incomprensiones, ingratitudes, soledades, desengaños. No dejes que una situación dolorosa en tu vida te robe la fuerza de Dios en tu corazón, la fuerza del espíritu. Padre Carlos, ¿y cómo adquirir esa fuerza espiritual? me preguntan ustedes. Y yo te diré, la vida de oración, orar la palabra de Dios, la Sagrada Biblia. Uno, la vida sacramental, especialmente la Eucaristía y la confesión frecuente. Dos, la vida fraterna y de caridad, practicada con los demás. Tres, el cargar la cruz de cada día con paciencia, sin renegar, sin resongar. Cuatro, y esa mirada sobrenatural que nos lleva como a mirar los sufrimientos de la vida, desde la fe, desde Dios, desde la esperanza que Dios sacará algo bueno y que todo va a terminar bien, y desde el amor no dejarte amargar. Esto es muy importante y hoy te invito para que le pidas al Señor con toda la fuerza de tu corazón que le des un sentido sobrenatural a todo, a todo sufrimiento, a toda prueba en tu vida. La gente cuando lleva un sufrimiento y no lo hace desde Dios, se amarga, se le endurece el corazón, se cierra el alma, se vuelve una persona triste, resongona, resentida, amargosa. Por el contrario, cuando la prueba, cuando la adversidad se presenta sobrenaturalmente, o sea, con los ojos de Dios, se presenta ante Él y se mira con fe. Dios sabe por qué permite esta prueba en mi vida. Todo sirve para el bien de aquellos que aman a Dios. Dios se presenta y se mira esa prueba con esperanza. Este mal momento va a pasar, todo va a terminar bien y se lleva la prueba con amor. Señor, te la ofrezco y uno mi dolor a tus dolores en la cruz, con amor por la humanidad, por la conversión de los pecadores. Créeme que desde la fe, la esperanza y el amor, ese sufrimiento será redentor y saldrá de esa prueba más fuerte, más grande. Permíteme esta expresión, más divina o más divino, más llenos de Dios. Hoy, a ejemplo de María, que tenemos una imagen preciosa aquí a mi lado, entreguémosle a ella la intención de pedir la fuerza para llevar la vida en este 2021 solo en Dios. Solo en Dios descansa mi alma, dice el salmista, y solo del Señor me viene el auxilio. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No busques fortalezas exteriores, busca la fuerza interior de la voluntad moral y espiritual, búscala solo en Dios. Con razón decimos, en la coronilla a la divina misericordia, Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Que el buen Dios, te bendiga con abundancia en este día, y te dé la fortaleza diaria para vivir, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comienza bien el año. Siete claves. Deja atrás el año viejo, y comienza con esperanza y paz en el año 2021. En enero, volteamos la página del almanaque, y esperamos con el año que llega, un nuevo amanecer para nuestras vidas. Aprendamos de los acontecimientos y sucesos vividos, y con renovado ánimo, reemprendamos el camino de nuestra existencia. Acompáñanos, todos los martes y jueves de enero en vivo, a las nueve de la mañana en YouTube y Facebook, con el Padre Carlos Yepes. Recuerda, Año Nuevo, Vida Nueva, te esperamos.